Así es, buenas noches, César, buenas noches, Fernando, televidente de Hablecomo, la televisión digital. Referente a este tema de los apagones, bueno, tenemos un reporte completo porque el día de hoy pues ha llegado el ministro de energía aquí a la ciudad de San Pedro Sula y precisamente pues él se ha estado refiriendo a esta temática, pero obviamente cuando hablamos de tema de energía es muy preocupante, diferentes situaciones. Miren, aquí se encuentra conmigo en este momento René Alfaro, quien es el gerente administrativo a nivel nacional. Y miren, yo voy a comenzar con un tema. Hoy nosotros, César, estuvimos cubriendo a muy tempranas horas de la mañana una protesta que ya se viene dando desde la semana pasada. El programa de reducción de pérdidas de la ENE, un grupo de al menos unos 87 empleados, ha estado protestando. Y yo le quiero preguntar, René, ellos están alegando que es por tinte político, que los dichosos mapaches, que le llaman ellos, que ellos son de las bases de libre, alegan muchas cosas referente a que no se les renovó el contrato. Y yo le voy a consultar a usted. Estas protestas al parecer van a continuar. ¿Cómo responden ustedes? Bueno, hay que entender que el derecho a la protesta está enmarcado dentro de la Constitución de la República. La información que emana y que nosotros tenemos es que en base al rendimiento y la evaluación que se hizo, hay un grupo de colaboradores que no decidieron, no el programa decidió, los coordinadores decidieron no renovarles el contrato. Y esto obedece a las métricas que se tienen también para poder rendir de acuerdo a un salario que se percibe y a los resultados que esperamos como empresa, como programa y como sociedad hondureña, que es el fortalecimiento del ENE. O sea, ellos creen que, ellos tienen la esperanza de ser contratados. ¿Se disipa esto completamente? No lo puedo, no puedo afirmar ni negar eso, Zuli. Zuli es una potestad de los coordinadores del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas, quienes de acuerdo a la ley tienen independencia administrativa e independencia financiera también para operar. Ahora, le quiero consultar. Bueno, nosotros estamos ubicados en estos momentos en la avenida Circunvalación de San Pedro Sula. Esta es una zona que afortunadamente debido al comercio, debido a todo lo que es el flujo vehicular, pues está bien iluminado. Ahora, hay sectores en la ciudad de San Pedro Sula, Boulevard del Sur, Boulevard del Este, El Segundo Anillo. Están a oscuras. ¿Qué es lo que está pasando con la ciudad industrial, René? Bueno, cuando nosotros recibimos la administración, recibimos un déficit de 450 mil lámparas a nivel nacional. Adjudicamos a finales de este año, ¿qué pasó? 70 mil, una inversión de más de 100 millones de lempiras que la estatal está haciendo en lámparas para poder iluminar los distintos puntos de las ciudades de este país. Ahora, usted me mencionaba algo fuera de cámaras. ¿Han utilizado hasta sierras para poder cortarlas y robárselas? A eso le iba a decir, Zuli. En el Boulevard del Este, en el Boulevard del Sur y en lo que es el Segundo Anillo Periférico, las lámparas han sido hurtadas por personas inescrupulosas, pues que no saben el daño que le están haciendo. Pero igual, le tengo la noticia, estamos ya en un operativo que en las próximas semanas vamos a iluminar estos tres puntos de la ciudad, mientras la empresa que ganó la licitación de las 70 mil lámparas comienza a proveer las mismas para empezar a darle solución a las demandas de los ciudadanos. Y para este 2024 estamos preparando una licitación mucho más grande de 70 mil para ir acortando esa brecha que existe entre el déficit que recibimos y lo que vamos a entregar. Y para finalizar con usted, el ministro dijo el día de hoy, y lo dijo puntualmente, lo que es el departamento de Cortés, pero básicamente la ciudad de San Pedro Sula representa el 52% de las pérdidas de la ENE. O sea, que la gente robe energía, pues, así en el buen catracho, que la gente hace los pegues clandestinos, que se va a hacer al respecto. Porque la pregunta es, no con los pequeños, porque si vamos a las colonias de siempre, no tiene sentido. Porque en este 52% hay grandes también. Claro, la presidenta ha dado la indicación, hay que comenzar. Todos primero tenemos que empezar a pagar la energía que consumimos fuera de los que estaban beneficiados del subsidio, de aquellos que consumen menos de 150 kilowatts al mes. Hay un programa, a través del programa se han hecho barridos en los distintos circuitos. Se están instalando lo que es las rutas de atención energética. Estas es llevar a la ciudadanía las oficinas desde la UTCD para recibir sus reclamos, pero también para comenzar a hacer las auditorías en los barrios y colonias. Pero como le digo, la presidenta ha solicitado y ha exigido que esto sea principalmente en barrios y colonias, no necesariamente en los empobrecidos, que si bien es cierto, todos debemos de pagar la energía, tenemos que enfocarnos en los medianos, altos consumidores y aquellos sectores de las distintas ciudades donde tienen un mayor poder adquisitivo y que están haciendo uso indebido de este recurso, que debemos de cancelarlo porque la matriz energética es 80% privada, 20% estatal. Así es, bueno, muchísimas gracias a René Alfaro. Y vamos a aprovechar también, Necesia, Fernando, para brindarles a ustedes un resumen de lo que le hemos dado cobertura el día de hoy. Bueno, primero, pues estaba esta protesta que nosotros informamos y que ya, pues en este momento se nos ha mencionado, estas personas no se les renovó el contrato porque habrían tenido un bajo rendimiento. Es decir, no funcionaron, pero obviamente ellos tienen derecho a hacer su reclamo. De igual manera, este día estuvimos en los juzgados sanpedranos porque se está al pendiente que puedan llegar, puede ser quizás mañana, según lo que nos han informado, puede ser en la madrugada, los siete miembros de la institución policial que están siendo acusados de haber ingresado a una vivienda de un empresario sanpedrano, haber robado prácticamente 13 millones de lempiras de una caja fuerte, al menos 460 mil lempiras en un maletín, una cantidad increíble de tarjetas de débito y pues ahora se está a la espera de que se puedan presentar a una audiencia de declaración de imputado, pero según lo que nos han manifestado, esto va a pintar igual que en el caso de la fiscal Francia que se declara en secretividad y con esto pues básicamente batean a los medios de comunicación para que ya no estemos sobre este caso. Y de igual manera nuestro compañero Ernesto Alonso Rojas estuvo dándole cobertura a un incendio que se suscitó en el sector del barrio Medina donde un autobús tomó fuego cuando se encontraba al interior de un taller mecánico y pues las autoridades del cuerpo de bomberos estaban determinando que es lo que sucedió con este autobús pero al parecer lo que habría pasado es que en lo que se estaban haciendo las reparaciones mecánicas surgió este altercado. Y voy a cerrar, compañero Oscar, porque estamos en un lugar llamativo precisamente para que ustedes puedan o todo el país pueda conocer la ciudad de San Pedro Sula. Este es lo que, esto es el sector de la Fuente Luminosa. Un sector, mire, bonito, iluminado, donde prácticamente se encuentra todo lo que son hoteles, bares, restaurantes y mucho más. Zona de comercio. Si no hay consultas con las imágenes de mi compañero Oscar de Bolita Perdomo, con ustedes al estudio.